les recomiendo que al final de la presentación hagan sus preguntas por el chat va a haber una lista de asistencia por favor anótense ahí en la lista de asistencia va a aparecer cada 15 minutos para que los que vayan entrando y que no vean la lista de asistencia porque no sé el que entra no la ve si ya pasó cada 15 minutos la voy a ir poniendo para que se anote y al final las preguntas por favor pónganlas en el chat preguntas, comentarios que tengan son todos bienvenidos por favor pónganlas en el chat yo las voy a ir leyendo y al final vamos a hacer un sorteo vamos a hacer un sorteo de una bonita lámpara para computadora para que valga la pena claro que vale la pena el día de hoy pero hoy es día feriado es un plus pues vamos a rifar una lamparita para computadora entonces vamos a bueno muy bien sin más preámbulos voy a leer un breve del doctor Joel Velasco Velasco el doctor Joel terminó su licenciatura en 1995 en 1996 le fue otorgado el título de ingeniero en agroecología por la universidad autónoma Chapingo realizó su posgrado en el agroecología donde obtuvo el grado de maestro en ciencias en el año 2002 por el colegio de posgraduados y el grado de doctor en filosofía en el área de manejo sustentable de cultivos en 2010 por la universidad de Plamute en Inglaterra desde 1997 labora en el área de la fología en el colegio de posgraduados Campus Córdoba y actualmente posee la categoría de profesor investigador titular ha sido miembro del sistema nacional de investigadores desde el año 2013 actualmente es nivel 1 su área de especialización es la emisión de amoníaco óxido nitroso y bióxido de carbono proveniente de actividades agropecuarias además estudia la dinámica microbiana y nutrimental en compostaje y vermicompostaje de residuos orgánicos agroindustriales en su haber ha dirigido siete tesis de licenciatura y siete de maestría y ha asesorado tres tesis de doctorado es autor de 25 artículos científicos más de 10 ponencias en congresos y cuatro capítulos de libros científicos es evaluador de proyectos de investigación de CONACYT árbitro de revistas científicas de circulación nacional e internacional y además fue coordinador de la maestría en ciencias en innovación agroalimentaria sustentable perteneciente al PNPC del consejo nacional de ciencia y tecnología durante el periodo 2018 al 2020 sin más preámbulo estimado doctor Joel Velasco Velasco te cedo la palabra para escucharte vamos a cerrar micrófonos y cámaras para que tener más ancho de banda y escuchamos tu ponencia te cedo la palabra muchas gracias Jorge siempre es un placer saludar al campus Veracruz a toda la gente de campus Veracruz y del colegio de posgraduados en general y sobre todo a todos los colegas a todos los estudiosos de las ciencias agronómicas agropecuarias ambientales biológicas en general los saludo muy afectuosamente a todos agradezco la invitación doctor Jorge vamos a hablar en esta en esta ocasión sobre emisión de amoníaco de actividades en sistemas agropecuarios seguramente pues la mayoría tal vez ha leído por ahí ha escuchado o ha visto este algo relacionado ¿por qué? porque está relacionado estrechamente con los animalitos si las las granjas con los fertilizantes nitrogenados y con la contaminación con la productividad etcétera etcétera entonces el título de esta charla la denominamos emisión de amoníaco de actividades en sistemas agropecuarios el contenido de la charla bueno vamos a tocar varios puntos vamos a tocar desde algunos protocolos internacionales relacionados a emisiones en general y particularmente amoníaco desbalances en el ciclo de nitrógeno las principales fuentes de emisión de amoníaco de la agricultura de la ganadería he trabajado yo también con abonos orgánicos concretamente con compostaje con lombricompostaje y bueno no podría faltar hacernos la pregunta este esta técnica de manejo es útil para reducir amoníaco emisiones de amoníaco bueno lo vamos a a platicar de manera general también otro punto que se que he denominado medidas para reducir las emisiones de amoníaco posteriormente algunos métodos para evaluar el nitrógeno gas concretamente amoníaco óxido nitroso y bueno algunas experiencias de investigación relacionadas a medir la emisión de de amoníaco finalmente más que conclusiones hay trabajo a futuro o trabajo digamos que hay que realizar y vamos a platicar de ello de manera general ok pues para para iniciar digamos para iniciar vamos a hablar acerca de los internacionales sobre misión y bueno dentro de uno de los más importantes que fue el convenio de ginebra en 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza y que quiere decir esto bueno por definición es es la liberación a la atmósfera por el ser humano de sustancias o de energía que tengan en otro país efectos perjudiciales para la salud el ambiente o bienes materiales sin que sea posible distinguir las fuentes individuales y colectivas de dicha liberación este es un convenio marco o macro digamos y su objetivo principal pues fue o es más bien la elaboración de políticas adecuadas intercambio de información realización de actividades de investigación y aplicación y desarrollo de un mecanismo de vigilancia entonces las partes firmantes se comprometían o se comprometen a limitar prevenir y reducir paulatinamente las emisiones de contaminantes atmosféricos este con esta firma ¿no? y bueno de esa manera pues luchar contra la contaminación transfronteriza porque esto surge a raíz de que bueno no hay un no había en ese momento quien se hiciera responsable por algunos efectos que ya estaban detectando en otros países y que por la dirección de los vientos no se no se depositaba digamos en donde se generaba o cerca de donde se generaban estas emisiones sino que se transportaban a ciertas distancias y se depositaban entonces empezaban a causar problemas digamos ambientales y de productividad de los sistemas principalmente escucho voces por ahí pero bueno se pueden pegar sus micrófonos por favor cierren sus micrófonos o más bien a partir de este de estos protocolos de este protocolo o convenio de ginebra posteriormente hay protocolos específicos dentro de los que bueno voy a mencionar solamente algunos que se firmaron en el siglo pasado hablemos de 30 años atrás poquito más este en donde ya ya había una preocupación digamos y por lo tanto este por ejemplo el se firma el protocolo para reducir emisiones de azufre en el 85 este entra en vigor dos años después con respecto a los óxidos de nitrógeno por ejemplo se firma el protocolo en 1988 y entra en vigor hasta el 91 así también el de los compuestos orgánicos volátiles que se firma un protocolo en 1991 y entra en vigor en el 97 hay otro que es el de los contaminantes orgánicos persistentes que se firma en el 98 y entra en vigor en el 2003 de los metales pesados igual y subrayo por ahí en negritas el protocolo de gotemburgo en suecia que se 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 firma en 1999 y este está más relacionado a la reducción de la acidificación porque ya empiezan a haber varios estudios que demuestran el el problema de lluvia ácida entre otras cosas la eutroficación también para reducir la eutroficación digamos y y el ozono en la tropósfera o la acumulación digamos de ozono en la tropósfera y este protocolo se firma en 1999 y entra en vigor en el 2005 este porque lo subrayo porque justamente es el que dentro de estos dentro de estas emisiones digamos este se encuentra el amoníaco y básicamente este protocolo de gotemburgo fija los niveles máximos permitidos de las emisiones los límites de emisión para cada parte y para los cuatro contaminantes precursores causantes de la acidificación de la eutrofización o del ozono troposférico que por ahí menciono los cuatro compuestos dentro de los cuales el amoníaco es uno de los principales o es uno de ellos digamos y bueno esto como una forma de adentrarnos un poquito en a veces escuchamos una serie de protocolos y de convenios que se han firmado y bueno para poner en contexto en donde se ubica más que nada este el amoníaco si muy bien vamos a platicar de manera general somos somos todos creo del área y por lo tanto no voy a hacer mucho énfasis pero sí vale la pena recordar que el nitrógeno representa el 78% de la atmósfera de los gases que estamos conviviendo a diario con ellos en la atmósfera y bueno el nitrógeno es esencial si en proteínas en aminoácidos en ADN sin embargo pues por la misma esencialidad la producción de nitrógeno reactivo ha sido muy muy intensa si y la eficiencia de uso de este nitrógeno pues ha sido muy variable a que nitrógeno nos estamos refiriendo bueno pues a los al hidrógeno amoníacal básicamente a los nitratos al amonio al amoníaco al óxido nitroso hay un dato un dato interesante que les presento la demanda mundial de nitrógeno aumentó de 108.2 millones de toneladas en el 2011 a 109 a 109 a 109 punto 9 ahí me equivoqué o me falta un 109.9 millones de toneladas en el 2012 una podemos mencionar una tasa de crecimiento del 1.6 por ciento en ese periodo y ya en 2018 se produjeron 116 millones de toneladas que si bueno mencionamos en tasa de crecimiento fue de 1.3 por ciento aparentemente este este porcentaje de 1.6 durante dos años digamos 2011 2012 y 1.3 por ciento en 2018 es realmente muy importante esa reducción que se ha hecho o más bien aunado a ello o como consecuencia digamos de las estrategias que se han implementado para eficientar el uso justamente del nitrógeno y bueno se observa un decremento en la tasa de crecimiento de generación de producción de nitrógeno reactivo esta gráfica la presento para únicamente mencionar que el crecimiento de la población pues contribuye porque demanda la mayor cantidad de producción de alimentos y por lo tanto también hace necesaria la producción de fertilizante nitrogenado como uno de los principales insumos agrícolas que se usan para asegurar rendimientos satisfactorios podríamos decir ¿no? Entonces esta gráfica es ya de hace 15 20 años sin embargo la tendencia es similar ¿sí? Si nos concentramos en la línea de la producción de nitrógeno de nitrógeno antropogénico digamos o reactivo y la línea de población humana digamos aquí está muy baja todavía son menos de 6 billones de personas ahorita somos más de 7 7.4 pero lo que quiero resaltar es la relación que hay entre el crecimiento poblacional y la producción de nitrógeno reactivo para la agricultura y la ganadería digamos ¿no? ok bueno aquí menciono que bueno si el carbono y el cambio climático encabezan la agenda pública pues el nitrógeno afecta a ambos ¿sí? altera la competitividad entre especies y mayor producción de biomasa e incrementa la formación de gases nocivos y partículas en el aire que respiramos entonces los compuestos gaseosos nitrogenados son muy importantes dentro de este contexto de sustentabilidad dentro de este contexto de preservación de los medios y productividad de los agroecosistemas solamente de emisión de amoníaco de manera general pues se menciona que el 93.3% del amoníaco que se emite a la atmósfera viene de la agricultura solamente el 6.7% viene de otros sectores y de ese 93.3% que se genera de la agricultura pues básicamente el 50 y casi 59% viene del manejo de estiércol de los animales y de los suelos agrícolas el 34.4% estos porcentajes han cambiado casi nada siguen siendo datos bastante bastante pues digamos estables aunque las cantidades posiblemente que se emiten de alguna manera se han reducido con respecto a otros periodos muy bien y cuáles son las principales fuentes de emisión de amoníaco bueno aquí de ese amoníaco que se que se emite a través de la agricultura el 61% aquí dice que es ah bueno esto es específicamente para Canadá los datos anteriores para la Unión Europea estos datos son específicamente para Canadá vemos que también son muy similares los valores en el caso de la ganadería por ejemplo es el 61% y en el caso de los suelos agrícolas o a través de la fertilización pues es el 28% y bueno las emisiones de amoníaco provenientes de la agricultura o de los sistemas agrícolas principalmente es debido a la mineralización de la materia orgánica a la aplicación de fertilizantes como la urea y el amoníaco como tal y digamos de manera general el amoníaco está en equilibrio con el amonio digamos en la solución o en la matriz del suelo y ahí hay algunos aspectos o algunos factores que inclinan la balanza hacia mayor formación de amoníaco o mantienen el equilibrio digamos entre estos dos formas de nitrógeno y bueno el pH es uno de los factores que inclina la balanza justamente hacia la formación de amoníaco se habla de que pH es mayores a 5 y ya empiezan a generar o a favorecer la formación de amoníaco y por lo tanto la volatilización de este mismo nitrógeno gaseoso la arcilla y el humus absorben cierta cantidad de amoníaco sin embargo las características mismas ambientales como temperatura como intensidad de viento humedad entre otras entre otros factores influencian digamos la emisión de amoníaco por ejemplo en suelos arenosos y calcáreos pues son más susceptibles es más susceptible la volatilización de amoníaco precisamente por el pH digamos en el caso de los suelos calcáreos y podríamos pensar por ejemplo que pues todo el altiplano mexicano son suelos calcáreos surge por ahí la idea digamos de de que los suelos ácidos como los suelos de Veracruz pudiera pudiera haber una emisión no significativa sin embargo hay estudios que demuestran que cuando se aplican por ejemplo los gránulos de urea a los suelos ácidos se forman micro micrositios micro sí micrositios en donde el pH justamente se incrementa y por lo tanto se libera amoníaco y por lo tanto se emite a la atmósfera y probablemente sea no tan intensivo no tan intenso no tan significativo como en los suelos calcáreos con altos contenidos de carbonatos de calcio pero se da y bueno más adelante vamos a platicar acerca de de qué es lo que estamos haciendo de qué es lo que se lo que se sugiere que podamos que podamos hacer como estrategias como métodos para reducir o para hacer más eficiente el uso del nitrógeno en la agricultura en general las técnicas las técnicas de fertilización las técnicas de aplicación de estiércol son fundamentales un poquito más adelante vamos a platicar un poquito más al respecto y bueno el ciclo digamos de nitrógeno en los sistemas agrícolas de manera muy general las flechas que ustedes observan como rojas pues son son flechas y son procesos que debemos tener en cuenta para incidir digamos y modificar de alguna manera si queremos reducir la formación de compuestos en este caso que se puedan volatilizar como el amoníaco si por ello presento este diagrama general en donde por ejemplo las flechas verdes significan lo que lo que entra al sistema suelo en este caso a través de nitrógeno mineral natural ¿sí? y y las flechas rojas justamente nos señalan que por un lado pues hay dixiviación o pérdida o más bien este uso o nitrógeno que no se usa eficientemente porque se va a capas más más inferiores y puede llegar hasta los mantos criáticos e incluso afectar el agua el agua de consumo humano a través de la desnitrificación también se pueden formar se puede el nitrógeno convertir nuevamente a nitrógeno molecular y por lo tanto se va a la atmósfera o lo que comentábamos del balance que hay entre amonio y amoníaco y que algunos factores inclinan la balanza hacia la producción de o generación de amonio de amoníaco y por lo tanto también se va a la atmósfera ¿no? y este es un ciclo este es un ciclo que deberíamos entender y para para poder generar o plantear estrategias de de manejo de de reducción o de mitigación de emisiones de de amoníaco y con y digamos también de óxido nitroso en este caso ¿no? o lixiviación de de nitratos en cuanto a emisiones de amoníaco de la ganadería la ganadería pues es un es un sistema que nosotros mismos por el consumo intensivo o más bien por el la gran demanda de proteína animal pues demandamos la la producción de de bovino de de todo tipo de animales entonces el 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 amoníaco es un dice es un constituyente esencial de las excretas sólidas y líquidas en este caso los orines ¿sí? y muy difíciles de manejar porque pues pueden estar los animales en lugares con densidades altas digamos en corrales de mil cinco mil diez mil o cien mil animales o pueden estar en en pastoreo entonces se hace un poco complicado el manejo de los estiércoles en este caso y este aunado a a digamos la la eficiencia variable de conversión de proteína cruda a carne u otros productos de interés eso digamos agudiza un tanto el manejo y y la la reducción o la implementación de técnicas o estrategias para para reducir la emisión de amoníaco de estos sistemas como ejemplo se menciona que solo del veinticinco al treinta y cinco por ciento del nitrógeno ingerido es convertido a productos de interés entonces el otro setenta o setenta y cinco por ciento o ochenta por ciento donde donde queda y precisamente en las excretas no en las excretas y de 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 esas excretas pues se recupera yo creo que un cinco por ciento diez por ciento en hablando en nuestros sistemas de producción en México en aves por ejemplo el nitrógeno es excretado en forma de ácido úrico se convierte a urea y amoníaco por lo tanto si nosotros viajamos o pasamos por alguna granja avícola pues vamos a observar vamos a sentir el olor a amoníaco justamente en un olorcito bastante característico que también cuando vamos por los corrales de bovinos o pasamos por alguna granja porcina este también lo percibimos hay estudios que mencionan que la mayor cantidad de amoníaco que es volatilizado se da principalmente en los corrales y en las granjas mismas durante el almacén del estiércol en patios y en tierras de cultivo aquí es interesante a veces los productores transportan el estiércol de un digamos de los corrales a las tierras de cultivo pero no los aplican y se quedan ahí o los aplican pero no los entierran no pasan el arado de disco o barbechan y tapan el estiércol sino que está sobre la superficie entonces esa es una de las prácticas que mayormente permite la emisión de de amoníaco solamente en 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 canadá se mencionan que se pueden emitir 140 gramos de de amoníaco por cabeza durante el verano durante por cabeza de bovino si eh y bueno entonces es el compostaje útil para reducir las emisiones de amoníaco y bueno yo he trabajado compostaje por lo tanto yo puedo decir categóricamente por supuesto que sí si el el proceso de compostaje lo que hacemos o lo que se hace lo que se intenta es acelerar el la estabilización biológica del material por lo tanto eh si se reduce la emisión de de amoníaco aunque también eh depende del método que se emplea no aquí ustedes pueden ver en la en la en la en la fotografía en la diapositiva que se está llevando a cabo compostaje comercial a cielo abierto eh sin un piso digamos firme para poder eh colectar los exiliados este también está al aire libre entonces la cuando se llevan a cabo los los procesos de volteo de de remoción del material como en este caso pues se emite una gran cantidad de 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 material no de 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 gas aunque ya cuando estamos haciendo el manejo como tal de estos de estos materiales orgánicos pues estamos ya implementando técnicas que justamente el objetivo uno de los objetivos es reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera eh para dar un dato simplemente en en compostaje y emisión de amoníaco eh hay una hay un rango de pérdida de nitrógeno en las pilas de compostaje del 40 al 60% de nitrógeno de nitrógeno total eh y en en el caso de nitrógeno eh amoníacal o en este caso amoníaco hasta el 75% se puede llegar a eh a perder de este perdón de este 60% de nitrógeno que se puede perder hasta el 75% corresponde a nitrógeno eh vía emisión de amoníaco ¿sí? Entonces es eh bastante importante eh estudiar y hacer investigación respecto a emisiones de amoníaco porque ataca dos vertientes importantísimas que es la parte ambiental y la parte de productividad de los mismos sistemas eh y bueno eh esta esta figura que o este esquema que vemos abajo eh tiene como objetivo únicamente mencionar que debemos entender un tanto el proceso los procesos involucrados durante la descomposición de la materia orgánica ¿sí? para poder implementar técnicas que reduzcan esta emisión donde se dice que la emisión de de amoníaco durante el compostaje es en la primer semana la mayor cantidad y tenemos publicaciones que así lo digamos unas medidas para reducir los efectos negativos de nitrógeno bueno pues hay que eh incrementar la eficiencia en el uso de nitrógeno en la agricultura principalmente ¿no? mejorar métodos de combustión implementar y mejorar tratamiento de aguas reducción en nuestro consumo energéticos y de proteína animal solamente como un una nota digamos solo el 15% de las cosechas alimentan a personas y el resto alimenta animales se dice también que un ciudadano europeo consume 70% más proteína que la estrictamente necesaria en una dieta saludable entonces pues bueno algunos somos más afectos a consumir proteína animal algunos otros menos pero bueno yo creo que ese es uno de los puntos que tiene mucha mucho análisis o a veces controversia ¿no? y que se está haciendo en la unión europea bueno en la unión europea se ha hecho el establecimiento de la evaluación de nitrógeno con 64 instituciones participantes que ha logrado mayor comprensión de los efectos negativos del exceso de nitrógeno los cuales se reducen a cinco problemas esenciales que son contaminación del agua contaminación del aire balance de gases de efecto invernadero o desbalance más bien los ecosistemas y la biodiversidad y la contaminación del suelo encontré un dato que me pareció interesante mencionar que el costo debido a problemas relacionados con el nitrógeno va desde 130 a 650 libras por persona por año ese es un dato que emite el Reino Unido y que en Europa sobre todo han puesto mucha atención en este problema de la emisión de amoníaco o de gases nitrogenados como el óxido nitroso y el amoníaco por precisamente los datos que presentan y digamos la evidencia que muestran sobre el costo que tiene actualmente en los en los uso de fertilizantes en este caso específico la uso de el fertilizante nitrogenado que más se usa pues es la urea entonces se han hecho muchos esfuerzos con respecto al uso de inhibidores de la ureasa este y se ha utilizado por ejemplo el NBPT que es la triamida N-butil tiofosfórica en diferentes formas y se ha estudiado digamos como una como un inhibidor de la de la ureasa digamos ¿no? y también se han estudiado este urea de liberación controlada que básicamente es la protección del gránulo por recubrimiento o microencapsulación de la urea que por por una parte pues este convierte a estos gránulos como material semipermeable que controla la penetración del agua y controla también la liberación de nutrientes y hay investigaciones que apuntan a que es una alternativa digamos bastante bastante eficiente en el en incrementar la eficiencia de uso por un lado del nitrógeno y por otro lado reducir la la emisión de amoníaco algunos métodos para medir algunos métodos para medir el nitrógeno gas bueno hay métodos en cámaras dinámicas estáticas actualmente se han generado diversos tipos de cámaras y bueno aquí es un tipo de cámaras estáticas semiabiertas si en donde se captura el amoníaco en una trampa ácida y a través de diferencias en entrada y salida bueno se calcula la cantidad de nitrógeno o de amoníaco que se emite de un material o de un suelo hay otros métodos micrometeorológicos por ejemplo este también funciona con algunos trampas de gases a diferentes en diferentes alturas y cuando se aplica nitrógeno a los suelos agrícolas podemos tener algunas podemos calcular de alguna manera la cantidad de emisión que se puede producir y bueno hay diversidad de sensores particularmente muestro esta porque es uno este sensor porque es uno de los que yo he utilizado y pues se genera información interesante si todo va a depender de la de los recursos que nos con los que contemos pero hemos hecho investigación con lo que tenemos y bueno es uno de los sensores que nos ha dado batalla digamos en este en esta carrera científica hemos hecho hemos hecho experimentos por ahí evaluando diferentes porcentajes de proteína cruda en la dieta de los animales tenemos publicaciones si algún interesado o si alguien se interesa particularmente contácteme sin ninguna sin ningún compromiso o sin ningún problema podemos compartir información este relacionada y bueno esto son actividades que tenemos que realizar pesajes y bueno cuando se trabaja con estiércol siempre hay gente que no le agrada pero bueno este es parte de la investigación que realizamos y yo disfruto de alguna manera trabajar en campo muy bien variables que se pueden evaluar temperatura CO2 emisión de amoníaco y algunos de los resultados que bueno estos son resultados que se obtienen dependiendo de los estudios que estemos realizando por ejemplo aquí evaluamos diferentes porcentajes de proteína cruda en la dieta en animales con un frigorífico de la cuenca del papaloapan este y obtuvimos resultados interesantes cuando trabajamos con gases siempre va a haber resultados esperados o no esperados y lo importante es explicar qué es lo que sucede en este en este tipo de fenómenos o con este tipo de fenómenos también hemos evaluado digamos la emisión de amoníaco durante los procesos de compostaje y del hombre compostaje con diferentes porcentajes de o diferente relación carbono nitrógeno con diferentes humedades con diferentes temperaturas y bueno eso tienen datos interesantes aquí lo que les puedo comentar es que la mayor cantidad o la mayor emisión de amoníaco se da durante las primeras semanas o durante la primera semana del proceso de compostaje cuando ya inoculamos lombrices al material se reduce tremendamente la emisión de de amoníaco y puede generarse posiblemente un poquito más de óxido nitroso si la relación carbono-nitrógeno digamos es muy baja por ahí si hablamos de 10 15 a 1 del material que estamos con el que estamos trabajando y bueno también hay prácticas para reducir las emisiones por ejemplo aquí simple y sencillamente lo que quiero mencionar es de que en un estudio por ejemplo que se hace con simplemente cambiándole la cantidad de proteína cruda a la dieta de los animales de una proteína cruda del 19.4% que es el convencional le llamamos a una alternativa de 13.6% pues podemos tener reducciones hasta de 47% por ejemplo en el nitrógeno total que se pierde en orina simple y sencillamente o que se excreta en orina en el estiércol sólido también se habla de un 16% simplemente con cambiar con cambiar esa proteína o cantidad de proteína cruda en la dieta del animal y el manejo de estiércol pues es hay muchas o hay diferentes alternativas que se pueden mencionar desde el uso de ceolita por ejemplo y la aplicación del mismo estiércol a campo tener mucho cuidado en la aplicación a campo enterrarlo o este no dejarlo sobre la superficie porque eso es lo que ocasiona la mayor cantidad de emisiones de amoníaco y buena manera de conclusiones y pues hay una serie de conclusiones generales aquí menciono solamente dos porque se requiere mayor investigación para la generación de información en condiciones in situ yo creo que hay información de otros países generada en otros lugares pero nuestro querido México todavía carecemos de mucha información para poder apoyar a los tomadores de decisiones en este caso para que se plasme alternativas de manejo estrategias de eficiencia para eficientar el uso del nitrógeno digamos en la agricultura para ser más eficiente el uso de nitrógeno en la agricultura se requiere de un esfuerzo conjunto de actores gubernamentales a través de legislaciones estrictas como lo que comentábamos actores productivos responsables en la aplicación de nitrógeno y finalmente instituciones de investigación que generen información para soportar la toma de decisiones pues es lo que quería presentarles este día y bueno solamente menciono tres ideas para continuar trabajando en eficientar el uso de proteína en explotaciones animales en evaluar estrategias y métodos de aplicación para incrementar la eficiencia de uso de nitrógeno y evaluación in situ de inhibidores de la ureasa y evaluar el uso de recubrimientos y encapsulados de fertilizantes nitrogenados entre muchas otras cosas ¿sí? Es básicamente lo que les quería presentar doctor Jorge y finalmente bueno creo que por ahí hay una frase o un pensamiento que me agrada mucho que dice que me heredo en polvo para crecer el pasto que amo si quieres verme otra vez vuelve tu vista abajo para verte a los ojos muchas gracias por su atención a todos muy bien muchas gracias doctor Joel Velasco agradecemos mucho tu presentación el procedimiento es el siguiente por favor pongan sus preguntas o comentarios en el chat y después en unos minutos después de antes de terminar el evento este va a haber un sorteo para una micro lámpara para computadora entonces por favor pongan sus preguntas en el chat si tienen dudas o comentarios este la primera que pusieron aquí este Armando Guerrero dice cuál es el costo del dragger X y de la cámara de gases ah bien saludos doctor Armando un abrazo fuerte hasta el campus Tabasco y saludos a todos los saludos a todos los colegas del campus Tabasco con Armando pues hemos trabajado por ahí en varios trabajos y vamos a continuar por ahí con Jorge igual pues el hace diez años nueve años que adquirimos este equipo nos costó treinta y dos mil pesos me parece ahorita honestamente no he revisado su valor su costo y una cámara digamos una cámara portátil una cámara semiabierta por ejemplo pues varía varía los precios dependiendo del material que se use la doctora vinista en campus montesillo por ejemplo ya tiene mucha experiencia en cámaras ya para muestrear óxido nitroso y la verdad no bueno nosotros hicimos unas de pvc que cada una nos costó alrededor de si no mal recuerdo 180 pesos alrededor de 200 pesos cada camarita muy muy pequeña aproximadamente dos litros y medio este con pvc pero bueno ahí hay el el riesgo digamos de de si de qué tan de qué tan eficiente es o de qué tan representativa es la muestra que estamos tomando posiblemente se adhiere mucho amoníaco a las paredes de la cámara etcétera etcétera no las otras cámaras que maneja la doctora venisa son de acero inoxidable me parece ya son cerradas bueno tienen un diseño ya bastante más elaborado pero aquí lo importante lo importante es mencionar que hemos hecho investigación hemos hecho investigación con los recursos que tenemos y hemos hecho hemos tratado o he tratado de hacer sinergia de establecer convenios o más bien de establecer colaboración con la mayoría de los campus del colegio con el doctor Jorge de campus Veracruz con el doctor Armando de campus Tabasco de campus Montesillo es muy importante el apoyo que tengo por parte del área de microbiología por parte del área de de fertilidad y por ahí con la doctora ministra con el doctor Echever entonces hemos hecho investigación con los recursos que tenemos este y bueno es lo que puedo comentar al respecto muy bien este doctor dice Juanreta Mendiola el doctor Juanreta le dice felicidades Joel una exposición muy interesante ser bien Juárez Roseli dice felicidad doctor Joel por su excelente presentación José Axel Solano Aguilera dice Aguileta perdón debería causar algún efecto al uso de amoníaco en los sistemas agropecuarios perdón perdón no escuché bien la pregunta dice dice la pregunta el uso de glifosato podría causar algún efecto adverso al uso de amoníaco en los sistemas agropecuarios el uso de glifosato por 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 su no necesita este aliarse con el con el amoníaco yo creo que el uso de glifosato definitivamente es es un elemento que se ha usado en la agricultura es un compuesto que se ha usado en la agricultura y que definitivamente tiene efecto adverso si concretamente digamos a qué relación tiene con el amoníaco no no son son dos compuestos separados digamos que yo diría que no de alguna manera posiblemente tendría que ir un poquito más profundo y revisar pero son dos compuestos separados yo creo que el este glifosato es más usado como herbicida es más usado para controlar arbenses o hierbas no deseadas y su residualidad básicamente es prolongada digamos el amoníaco el amoníaco si reduce por ejemplo o afecta negativamente la retina de los ojitos de las aves o este reduce la ingesta de proteína o de alimento en los animalitos pero su efecto creo que es es un poco más no pudiera decir veneno pero sí su efecto en la en la en la eutrofización de cuerpos de agua en el cambio de los las concentraciones de nitrógeno en el suelo este modifican digamos el curso natural del crecimiento de vegetal que está ya que ya que ya de manera natural está que está establecido o que que crece en ambientes con determinados niveles de de nitrógeno en suelo y que cuando hay mayor cantidad de nitrógeno pues entran especies invasoras desplazan a estas especies nativas y es donde se da el problema digamos de pérdida de biodiversidad si el amoníaco está más relacionado con la productividad del sistema el el productor aplica 100 kilogramos de urea y el cultivo solamente aprovecha el el 20 el 30% de ese de ese nitrógeno que está aplicando y todo lo demás se se pierde o más bien no se aprovecha porque se elixiria porque se escurre porque se emite a la atmósfera a través de amoníaco si o incluso puede quedar por ahí absorbido en materia orgánica etcétera etcétera no pero bueno definitivamente yo separaría el glifosato del amoníaco como tal este pero si definitivamente el glifosato es un problema en la agricultura que tendría que eliminarse y y por el lado del amoníaco bueno tendríamos que implementar estrategias que minimicen o que maximicen el uso la eficiencia de uso teóricamente una urea digamos aplicada un suelo teóricamente debería aprovecharse el 50% por el cultivo en la práctica hay estudios que dicen o demuestran que por ejemplo en trigo se puede aprovechar solamente el 17% el 15% el 20% del nitrógeno que se aplica es lo que podría comentar en este momento doctor muy bien dice el doctor Juan Antonio Villanueva dice hola Joel muy buen seminario que tan benéfico o perjudicial es entonces la práctica de fertilización que aplica amoníaco en gas directamente al suelo que tanto se escapa y que tanto se aprovecha muy buena pregunta muy buena pregunta doctor Villanueva este cuando se tiene todo el equipo y la digamos la práctica de de aplicación como tal se hace de manera responsable y ahí va a depender de muchas de muchas de muchos otros factores por ejemplo la temperatura la velocidad del viento la humedad en el suelo este pero las eficiencias las eficiencias son relativamente bajas doctor si hablamos de en teoría un 50% de lo que se aplica lo puede aprovechar el cultivo pero en la práctica es mucho menos es menos del 35% diría yo si y esto va tanto en nitrógeno gas como el amoníaco como tal o ya los granulados en forma de urea si entonces si hay el equipo adecuado y se entierra a una profundidad adecuada y las condiciones de suelo el tipo de suelo las condiciones atmosféricas son las ideales pues puede ser bastante eficiente el uso si si no pues ahí está está tirando dinero el el productor y eso justamente es lo que tenemos que evaluar que tenemos que para tener datos duros y datos digamos in situ insisto mucho yo en en si queremos implementar estrategias en el en la planicie costera de veracruz pues hay que hacer investigación ahí si queremos generar estrategias para el altiplano mexicano bueno habrá que hacer investigación en el altiplano y así sucesivamente no es lo que pudiera comentar doctor gracias perdón muchas gracias doctor te voy a hacer voy a juntar tres preguntas este dice cuánto tiempo dura un biofertilizante para su uso dice Oscar Rangel el doctor Juan Reta Mendiola dice se ha popularizado el uso de lombriz para composta o sigue siendo algún piloto experimental mientras que Guadalupe Hernández muy interesante el tema felicidad al doctor Velasco con respecto a las primeras etapas de fertilización orgánica sería viable una estrategia con la con la aplicación de bacterias que trabajos conoce al respecto que mediante ello mejoren el aprovechamiento de los cultivos y evitar pérdidas gracias voy por la última y después me recuerda las anteriores ok definitivamente yo creo que tiene que hacerse bueno ya hay investigación ya hay microorganismos consorcios microbianos que se pueden utilizar en combinación con abonos orgánicos y abonos digamos y fertilizantes minerales yo creo que por ahí de alguna manera hay un área de oportunidad para hacer más investigación para hacer para generar información para zonas específicas pero si definitivamente es una de las áreas que los consorcios microbianos por ejemplo están teniendo mucho están prometiendo bastante y siempre ha sido de alguna manera el detalle un poco es yo creo que el acceso que tiene el productor a ello si pero ahorita hay mucho el interés en combinar por ejemplo abonos orgánicos y abonos y fertilizantes minerales con esto de alguna manera se se espera que se eficientice el aprovechamiento del nitrógeno del abono mineral o del fertilizante mineral si a través de una digamos inmovilización o absorción por parte de la materia orgánica que se esté aplicando junto con el abono mineral este y y su liberación digamos no además de que la materia orgánica del suelo tiene también un papel importantísimo si no tiene si no hay si hay suelos con porcentajes de materia orgánica menores a uno por ejemplo bueno se se potencializa el la la liberación digamos del nitrógeno gas con con materia orgánica más elevados se puede reducir de alguna manera o eficientar el aprovechamiento del nitrógeno y bueno la vermicomposta digamos ha girado un tanto más en el sentido de utilizar los efluentes ahorita creo que cualquier productor si le habla de ácidos únicos va va a saber de qué está hablando ya bueno es un efluente es un lixiviado de vermicomposta porque el abono como tal de vermicomposta pues es más caro digamos comprarlo y se puede utilizar más en en macetería en viverismo más que en cultivos básicos digamos o granos o por ejemplo caña de azúcar digamos no sería muy recomendable aplíquele 5 o 10 toneladas de vermicomposta porque la tonelada cuesta alrededor de 4 mil 5 mil pesos pero sí de composta pero sí de composta que cuesta alrededor de entre pues varía desde 600 hasta hasta 1500 pesos tonelada y la primera pregunta se me olvidó cuánto tiempo cuánto tiempo dura un biofertilizante para su uso ok aquí va a depender mucho de qué qué contiene el biofertilizante pero generalmente los biofertilizantes pues contienen microorganismos ya sean bacterias hongos principalmente digamos sí se habla se habla o se ha hablado de un periodo de tres meses sin embargo ese periodo depende mucho de las condiciones en las que almacena su material si si los almacena en sombra si están cubiertos de corrientes de aire digamos para que no se reseque no se no se deshidrate el material porque la fortaleza justamente de los abonos o de los biofertilizantes es justamente la carga microbiana que que ellos que ello contiene sí y lógicamente la materia orgánica entonces yo podría hablar que dependiendo también de la zona de la región de en donde se encuentre pero podría hablar no más de tres meses nada más voy a leer la última pregunta de él y de reyes fentanés dice ¿por qué no relaciona el amoníaco con los gases porque el amoníaco no se considera como importante para mi climático como los gases de efecto invernadero y comenta también dice cuando se habla de cambio climático se piensa inmediatamente en los gases de efecto invernadero y dentro de los gases de efecto invernadero inmediatamente sale el metano pero hay otros contaminantes como el amoníaco que no son considerados tan importantes en términos de cambio climático sí definitivamente el amoníaco no es un gas de efecto invernadero yo siempre he dicho el amoníaco es un precursor es un precursor de por ejemplo del óxido nitroso entonces como tal el amoníaco está más estudiado desde la perspectiva ambiental porque si acidifica los suelos digamos o a través de lluvia ácida se puede depositar en húmedo o en seco y puede cambiar y puede generar pérdida de biodiversidad y también el amoníaco desde la perspectiva de productividad de los sistemas desde esa perspectiva es más y como precursor y como precursor de los gases de efecto invernadero como el óxido nitroso por ejemplo sí y digamos los gases de efecto invernadero pues son son los que menciona por ahí el metano el CO2 el óxido nitroso por aquí mis vecinos empezaron a martillarme en la espalda y se escucha supuestamente yo creo que se escucha mucho ruido bueno dejamos ahí el seminario doctor vamos a continuar con el breve sorteo rápidamente entramos todos incluyendo la usted aquí tengo una lista para los que no aquí tengo una lista de los existentes están numerados y rápidamente vamos a sacar un boleto aquí están los números el 1 al 38 y ahorita decimos quién es el ganador por el 5 de mayo número 5 número 5 y el número 5 es Aleida Hernández a ver si lo ven ahí 5 Aleida Hernández no se desconecten Aleida Hernández ni modo Juan siempre siempre gana los sorteos pero pues en esta ocasión aquí están todos los goles los 38 no hay chanchullo agradecemos su participación de todos Aleida por favor no te vayas a salir creo que ya se salió quiero agradecer al doctor Joel Velasco por su apoyo por el seminario gracias muy bien por tan buen seminario que nos dio y le agradecemos su apoyo para estos seminarios del campus gracias Jorge disculpa hay cuidado sí le agradecemos mucho al doctor Joel Velasco del campus Córdoba a los asistentes el día de hoy día de afecto les agradecemos mucho su su tiempo su participación este cada miércoles los esperamos aquí este con otra ponencia la próxima es sobre qué pasó con el cambio climático vamos a la persona el almirante Alberto Mariano Vázquez de la Cera nos va a platicar sobre qué pasó con el cambio climático seguramente ahí saldrán lo que cuestionaron hoy de los gases de efecto invernadero cada miércoles de una a dos tenemos los seminarios y pues los esperamos con el mismo entusiasmo de siempre agradecemos al doctor Joel Velasco Velasco su tiempo su entusiasmo su energía y pues muchísimas gracias Joel se lo agradecemos de corazón igualmente a los asistentes gracias 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 por la invitación aquí como que ya me están este martillando demasiado gracias